Recomiendo, estamos aquí en el hotel Mundial de Santa Fe, en este caso junto con la concejala que tiene la Unión Cívica Radical, en este caso en el Consejo Municipal, con Laura Espina. ¿Cómo andas, Laura? Hola, ¿qué tal, Maxi? Muy bien. No, muchas gracias a vos. Para tocar un tema, a ver, muchas veces, y se habla hoy, y me hago cargo de los medios de comunicación, de las cifras, de las cantidades de infectados, de recuperados, de muertos por COVID, pero muchas veces nos olvidamos también de llevarle información y, en definitiva, elementos a aquel que está del otro lado sobre cómo cuidarnos, sobre eso que tiene algunas enfermedades particulares. Y el día de mañana, martes, van a ser una jornada, digo, virtual, abierta para toda la comunidad, organizada por el foro, y tiene que contarle herramientas a la población de distintas cosas. O sea, digo, tal vez uno no tiene diabetes, o uno no tiene alguna enfermedad, pero siempre tiene un amigo, yo tengo mi madrina que tiene diabetes. Así es. Y es una manera de, después, a través del boca a boca, ir diseminando lo que uno puede ir viendo, ¿no? Así es. Dentro de los servicios que tratamos de darle a la comunidad, mañana a las 19 horas, en forma gratuita, desde el Foro Santa Fecino, vamos a dar tips para diabetes tipo 2, como para que la gente pueda cuidarse mejor en este momento de COVID. Fíjate que hay gente que no sabía que tenía COVID o que contrajo la enfermedad en este tiempo, porque, claro, se hace menos ejercicio, se come por ahí no muy bien, no tan saludablemente, y entonces tenemos a una experta, que es la doctora Cecilia Fabiano, bioquímica, experta capacitadora en diabetes, certificada por la Asociación Nacional de Diabetes, que nos va a hablar y nos va a contar y dar recomendaciones, tips, para ver cómo nos cuidamos. Si tenemos diabetes tipo 2 o si no la tenemos, pero, como vos decís, tu madrina tiene, mi mamá tenía, por ejemplo, digamos, es algo hereditario, que si uno sabe que tiene genes que puede llegar a tener, bueno, también tiene que cuidarse. Por el Facebook del Foro Santa Fecino, que es arrobaforosantafecino con S oficial, vamos a dar esta charla para ayudar a la gente a poder cuidarse un poco mejor en estos momentos difíciles. Si me tendrías que decir, ¿por qué eligieron a la bioquímica que eligieron para hacer esto? Bueno, porque es una, conocemos su trayectoria, es una capacitadora de gran prestigio en Rafaela y que da cursos en diferentes partes del país, que es muy simpática, que tiene, digamos, mucha experiencia y, bueno, ella se ha especializado desde hace muchos años como capacitadora para personas que tienen diabetes tipo 2. Sí, y además, lamentablemente, es una enfermedad que ha ido creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Como que es cada vez más frecuente encontrar personas con diabetes. Antes era tal vez más difícil o cuando lo veíamos nos sorprendíamos. Hoy es como algo, a ver, tradicional, lamentablemente, de que pase esto, ¿no? Sí, la incidencia de esta enfermedad en la población es altísima en Argentina y, bueno, de ahí que hemos tomado esto porque es un tema importante. Entonces, ¿el horario? A las 19 horas, mañana martes 20, en el Facebook del Foro Santa Fecina. Pregunto, ¿a qué que se conecta? ¿Puede preguntarse? ¿Puede tener algún tipo de interacción, digo, con este caso con el que vas a poner? Así es, por medio del chat se pueden hacer las preguntas. Así que, bueno, esperamos que podamos ayudar a mucha gente que tenga interés en el tema para poder interactuar y, bueno, llevar esta ayuda a la población en estos momentos difíciles. Digo, porque es importante eso, porque tal vez, a ver, como hablábamos recién, tal vez no una persona de diabetes va a ver la charla, pero siempre algún familiar, algún amigo que tenemos, digo, y está bueno, en definitiva, este tipo de jornada, de dar herramientas. A todos, digo, yo no tengo diabetes, pero tal vez después pasa de una calle, encontrás a alguien o le comentás a alguien que sí tiene y son herramientas que, en definitiva, digo, nos vamos como capitalizando, a ver, como haré un libro, ¿no? Nos vamos capitalizando y después vemos en qué momento lo llevamos a la práctica. Sí, además, bueno, sin que la gente se asuste, pero sabemos que cuando hay problemas de inmunidad o metabólicos, la incidencia o la gravedad que puede tener el COVID aumenta, entonces, bueno, qué mejor que prevenir, que saber cómo cuidarnos de tomar estos recaudos. Por supuesto, son charlas de difusión por una bioquímica experta en el tema, pero es fundamental también que la gente se haga los controles y que vaya al médico, digamos, tanto para los controles anuales, que nos hacemos ya sea ginecológicos o bioquímicos o lo que, digamos, corresponda de acuerdo a las edades y que estemos atentos, digamos, a no dejar de cuidarnos o de hacer los controles por el hecho del COVID. O sea, hay que sacar el turno, pero hay que ser cauteloso en eso para no generarnos problemas de otro tipo. Laura, gracias por este momento. Muchas gracias, Maxi. Así como en la invitación está hecha, martes, mañana martes a las 19 horas en el Facebook del Foro Santa Fecino, como decía la concejala con ese, para que se introduzcan, conozcan, sepan un poquito más aquellos que tienen diabetes, aquellos que no tienen la enfermedad, pero que siempre está bueno para saber y conocer un poquito más. En este caso, organizado por el Foro Santa Fecino, a partir de las 19 horas, desde aquí, desde el Hotel Hernandaria de Santa Fe, lo recomiendo.